Me siento contento y me quiero amanecer Quiero brindar porque por fin te superé Ya tenía rato queriéndote olvidar Y no te niego fue difícil pero mija ya no está Hoy tengo ganas de pasármela muy bien Soy un diablito que las hace enloquecer Y se preguntan, diles que ya no estoy Que fui de fiesta como si nada y ese diablito ya no volvió Pa' ser exacto no te quiero estoy muy bien así Y fue tu culpa porque tú te reías de mí Ahora no vengas con que quieres regresar Vete corriendo para tu casa y me saludas a tu mamá Va a ser honesto no sentía nada por ti Fuiste un capricho y me di cuenta que no eras pa' mí Pero al final de cuentas me salió mejor Oye tu amiga me tiró diré mejor no digo lo que pasó Te di mi tiempo y no te pude hacer feliz Y ahora soy yo el que prefiera estar sin ti No te preocupes que ahora me siento mejor Desde pequeño había escuchado y se dio un clavo y se saca con dos Y hoy tengo ganas de volverme a amanecer Dejando claro espero que ya no quieras volver La vida es corta y la tengo que disfrutar Me voy tranquilo que el karma existe y algún día lo pagarás ¡Suscríbete al canal!